¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, yo soy Rodrigo Noya y bueno, en homenaje a Hugo Midón, les quería decir un fragmento de una de las canciones de él, de una de las obras, Derechos Torcidos se llama, que yo conocí porque fui a ver y la verdad que me encantó. Bueno, la canción se llama Yo no me arreglo solito. Si cada cual se cuida su quintita sin pensar en los demás, cuando necesite agua ni una gota encontrará. Yo no me arreglo solito, yo no me quiero arreglar. Yo no me arreglo solito, necesito a los demás. Si cada cual se mira a su ombligo y no ve a su alrededor, se choca con las paredes y le duele el corazón. Yo no me arreglo solito, necesito a los demás. Si cada cual se cuida su casita y sus cosas nada más y se cierra con candado, nunca nadie le abrirá. Si cada cual se cubre del frío y no abriga a los demás, finalmente se descubre porque el frío es general. Yo no quiero tener frío ni que tengan los demás. Yo no me arreglo solito, yo no me quiero arreglar.